Hace muchos años había un fantasma que se disfrazaba de banana ¡Ay! ¿Y qué pasa después? ¿Cuando alguien va a comerse la banana, el fantasma aparece? ¿Qué acaba de pasar? Tranquilo Nacho, es solo una historia de miedo y es falsa No Lía, yo pienso que es algo de verdad El fantasma de la banana ha apagado las luces Voy a tirar todas mis bananas a la basura ya mismo No Nacho, eso no es necesario Nacho, déjame contarte el resto de la historia Básicamente el fantasma de las bananas apareció delante mía cuando las iba a comer Y luego estuvo persiguiéndome por todas partes ¡No, no y no chicos, no me gusta nada esto! Entonces desapareció durante un tiempo, hasta ahora Podría estar en esta casa ahora mismo ¡Oh no! Definitivamente voy a tirar todas mis bananas a la basura Nacho, en serio, no hace falta que hagas eso Sabes que es una historia y los fantasmas realmente no existen Bueno Lía, realmente sabes que los fantasmas sí existen, ¿no? Estás bromeando, ¿no, Dagar? Por supuesto que no existen Existen Lía, te lo estoy diciendo especialmente si no crees en ellos Eh, no, creo que irá a casa a descansar un poco ¿En serio vas a ir ya a dormir? La noche solo ha comenzado No Lía, por favor, no te vayas, voy a estar muy asustado sin ti Tranquilo Nacho, es solo un cuento para niños Solo intenta no asustarte por el fantasma de las bananas ¡No Lía, no! ¿Por qué? Desearía ser tan valiente como lo es Lía Estoy muy asustado por los fantasmas Tienes razón Nacho, Lía no cree nada en los fantasmas Me imagino de qué forma podría hacerle creer en ellos Pero... ¿Cómo? No lo sé, pero me voy a ir a mi casa a descansar Está comenzando a llover mucho más aún Y no quiero llegar a casa tan tarde ¡Oh, no! ¡Dagar, no te vayas, por favor! Tengo que irme, Nacho ¡No! ¡Qué miedo estar solo esta noche! Me quedaré en casa para siempre ¡Qué miedo! ¡Guau! Supongo que debería ir a casa Pero... Espera, Lía está yendo por ahí Si su casa está en esa dirección ¿Qué cosa más extraña? Voy a seguirla Em, Lía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es? Está yendo de la ciudad ¿Está dirigiéndose hacia el bosque prohibido? Esto es un poco extraño Bueno, ¿qué importa? Voy a seguirla ¡Lía, Lía! No sé qué querrá hacer por ahí Espero que no sea nada raro A ver dónde está ¡Oh, no! Lía se ha ido ya demasiado lejos No la encuentro, la he perdido de vista Bueno, supongo que estará por aquí ¿Qué es esto? Parece un cementerio ¡Oh, qué miedo! No sé si debería estar solo de noche aquí Es muy raro Aquí hay tumbas de gente Aquí está la tumba de Rodolfo De José Rodrigo ¡Uy, qué mal rollo! Esta es gente que está muerta de verdad Como el señor, suscríbete ¡Qué cosas más extrañas! Hasta aquí hay una tumba como abierta ¡Uy, qué miedo! Se ve la calavera Mejor voy a cerrarla Y a ver qué más hay por aquí Espérate ¿Dagar? Pero si ese soy yo Está la tumba vacía Pero qué cosa más extraña No creo que haya nadie más en el mundo Que se llame dagar como yo Es algo muy, pero que muy raro Creo que tal vez Debería de irme ¡Ay! Me he caído ¡Ay! ¿Por qué me he tenido que caer aquí? Si aquí no hay nada ¡Qué raro! ¿Qué está pasando? ¡Espera! ¿Qué? ¡Se ha cerrado esto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Me estoy mareando un poco ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Esto está siendo muy extraño Me da mucho miedo Espera ¿Qué? ¿Puedo salir de aquí? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡No me lo puedo creer! ¿Estoy volando? ¡Oh, Dios mío! ¡Soy un fantasma! Se puede ver incluso a través de mi cuerpo ¡Qué miedo! Me pregunto si incluso podré traspasar bloques ¡Sí! Puedo atravesar los árboles Esto es algo muy, pero que muy extraño Creo que puede ser una buena forma de molestar a mis amigos Sí, voy a ir a la casa de Nacho para ver si le puedo molestar un poco ¡Ahí está! ¡Oh, mira! Parece que Nacho ni siquiera puede dormir Debe tener mucho miedo por la historia de terror Creo que es momento de pasar a su casa ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Abre la puerta! ¡Oh, todavía tengo mucho miedo! Espera Creo que Nacho no puede huirme porque soy un fantasma Pero claro Puedo atravesar las paredes y entrar a su casa ¡Hola, Nacho! Bueno, voy a dormir un rato A ver si se pasa la noche Creo que es momento de empezar a molestarle Creo que voy a abrir estas cosas de aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ha movido la trampilla? Juraría que sí Estaba durmiendo y he escuchado un ruido Creo que ha sido esto No sé, qué raro ¡Oh, Nacho está empezando a estar bastante asustado! Creo que podría empezar a molestarle con las cosas que tiene en los cofres Tiene galletas, pizza y tarta Creo que las voy a empezar a tirar por aquí ¡Nacho, Nacho! ¡Mira, muchas galletas! ¡Galletas! Están cayendo galletas del cielo ¿Qué? No entiendo nada Oh, Dios Creo que ya sé lo que está pasando ¡Y si es el fantasma de las bananas! ¡Ah! ¡Qué miedo! No, no, no Deja las galletas aquí En su sitio, en su sitio ¡Ay! Quiero dormirme ya Nacho está bastante asustado Creo que le voy a poner unos pasteles en su cabeza Y ahora voy a intentar golpearle para despertarle ¿Qué? ¿Qué? ¿Me ha caído algo del techo? Me ha hecho mucho daño Me he levantado Espera un momento Y estas tartas de chocolate ¡Se están comiendo solo! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Lía! ¡Lía! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo puedo creer! Nacho está muy asustado Está tan asustado Que va a ir a la casa de Lía ¡Lía! ¡Mi casa está encantada! ¡Ay! ¡Qué miedo! Nacho piensa que es el fantasma de las bananas Pero lo que no sabe es que en realidad soy yo Su amigo Dagar ¡Lía! ¡Ayuda! ¡No vas a creer lo que me ha pasado! ¡Ah! ¡Nacho! ¿Qué te pasa? ¡Mi casa está encantada! ¡La maldición de las bananas es real! ¡Nacho! ¿Qué te he dicho? ¡Esas historias son falsas! ¡Son para niños! Que no, que no y que no Mira, Lía Estaba durmiendo Y de repente Empezaron a aparecer Tartas como esta Y mis galletas de los cofres Empezaron a salir volando Nacho Seguro que te las comiste Mientras dormías Por favor No, Lía No, estoy muy seguro De todo lo que te estoy diciendo Además me despertaron de un golpe Tal y como este Oh, creo que no me están pudiendo ni ver Esto es muy gracioso Lía sigue sin creer a Nacho Porque piensa que se creen las historias de niños Pero los fantasmas son muy reales Tengo que conseguir que Lía crea en los fantasmas Así que voy a apagar todas las luces ¡Eh, Lía! Mira, mira, mira Se están apagando las luces Seguro que es por la tormenta No, no creo Se están apagando una por una Si fuese la tormenta Se apagarían a la vez Son unas luces muy viejas Yo creo que es normal Que no, Lía Tenga mucha miedo Parece que Lía No está creyendo en absoluto a Nacho Así que creo que es momento De hacer que le crea Vamos a utilizar Una poción de levitación Voy a hacerles volar a los dos Así que ahí va ¡Woo! ¿Qué, Lía? ¡Estamos volando! Ah, esto no es muy normal Lía, estamos en el techo ¿Ya me crees? No sé qué has hecho ¿Por qué estamos volando? Yo no he hecho nada Es el fantasma Te lo he dicho Esto está encantado ¡Oh, Lía! ¿Cómo puedo bajar de aquí? Tengo miedo No lo sé Están muy nerviosos Creo que es momento De utilizar mis poderes de fantasma Y hacerlos bajar Eso ha dado mucho miedo ¿Qué ha pasado? Hemos vuelto al suelo de repente Eso podría haber sido una coincidencia No lo sé ¿Cómo que una coincidencia? Creo que es momento De molestarles mucho más Voy a poner por aquí Un bloque musical Y voy a empezar a tocarlo Voy a ponerlo aquí ¿Para qué es eso? Es música Ese bloque no estaba ahí antes ¿Cómo que no estaba ahí antes, Lía? Lo más importante ¿Quién lo ha puesto? ¿Y quién lo está tocando? Tenemos que investigar ¿Qué está pasando aquí? Tiene que haber algo Hay que buscar por todos los sitios Esto es muy divertido Espera un momento ¡Lía! Esa es la persona Es el fantasma ¿Pero qué narizos hacía aquí Un muñeco de nieve? No me lo puedo creer Bueno, a ver ¿Qué están haciendo mis amigos? ¡Chicos! ¿Qué era eso? Era un fantasma Mirándonos por la ventana Sí, puede ser Que realmente existan Los fantasmas Sí, Lía Seguro que era ese Tengo mucha miedo Mejor vamos a mi casa, Lía Que está menos encantada Al menos las luces No se apagan Sí, creo que será lo mejor Oh, deciden volver A la casa de Nacho Creo que va a ser Momento de molestarles Todavía más Me pregunto ¿Qué estarán haciendo Dentro de la casa? ¿Otra vez aquí? Oh, por fin estamos aquí Con mi perrito Mike ¿Qué cosas más raras Están pasando? Mike Defiéndenos Sí, tal vez nos pueda Proteger él Oh, creo que es el momento De molestar mucho más Voy a pegar al perro Para que así Les ataque Y le pego ahora ¿Qué le pasa a tu perro? Mike ¿Por qué estás persiguiendo a Lía? Mike ¿Qué haces? Siéntate un momento Qué raro ¿Por qué va por ti? No lo sé Me está gruñendo Voy a levantarle un segundo A ver si empieza a perseguirte ¡Lía te está persiguiendo! Pero si yo no le he hecho nada Eso es porque Lía Tú eres el fantasma Por eso Mike te ataca ¿Qué? Yo no soy el fantasma Tu perro está maldito Mi perro es el perrito Más fiel de la historia O sea que todo indica Que tú eres la persona Que está encantando todo Oh, Nacho Piensa que ahora La que está maldita Es Lía No me lo puedo creer Siempre confía tanto En su perrito Mike Creo que es momento De molestarles todavía más Con las galletas Voy a empezar A tirar galletas Por aquí Lía ¿Qué haces? ¿Estás tirando galletas? Yo no soy Estoy segura Que eres tú Me lo ha dicho Mike Que no Que yo no soy Quizás tu perro Creo que es momento De hacer un camino De galletas Hasta la puerta No te tengo ningún miedo Lía Si tú eres el fantasma Puedo combatir contra ti Espera ¿Qué? Lía ¿Me estás tirando galletas Por la puerta? Que yo no soy Nacho ¿A dónde me quieres llevar? Uh, hay que recogerlas todas No se pueden quedar Por aquí estas galletas Oh, ya sé cómo atraer A Nacho hasta el cementerio Voy a hacerlo con galletas Allí se va a asustar Muchísimo Mmm, qué ricas Pero Lía ¿Quieres dejar de tirar galletas? Nacho Que yo no soy Pero igualmente No creo que sea buena idea Seguir estas galletas Que sí, que sí Ah, estos no paran de discutir No sé qué les pasa Galletas gratis Lía Nacho Deja de seguir las galletas Mmm, están buenísimas Corre Veme conmigo Creo que ya estamos Muy cerca del cementerio Oh no Creo que no deberíamos estar aquí 105 106 107 Qué rico Espera un momento Lía ¿Has visto dónde estamos? Sí, por fin hemos llegado al cementerio Espera, ¿qué? ¿El cementerio? Yo nunca he estado aquí ¿Qué? ¿Cómo puede ser eso? Pero si yo vi a Lía llegar hasta aquí Espera, voy a traerles hasta mi tumba Voy a tirar galletas por aquí Lía, esto no me está gustando nada ¿Por qué me están llevando las galletas al cementerio? ¿Qué sitio es este, Lía? Vamos a ver los nombres de las tumbas Creo que es el momento de traerles hasta mi tumba A ver si escuchan el ruido Ropo estos bloques por aquí Marco, Rodrigo, ¿qué? ¿Has escuchado eso, Lía? Sí, viene de esa tumba Se han roto los bloques A ver si sale humo de aquí ¿Quién es este? Espera, Lía Aquí pone Dagar No puede ser Dagar estaba con nosotros hace un momento ¿Te has dado cuenta de esto, Lía? Hay una tumba en el cementerio de nuestro amigo ¿Cómo? Hay que ir a su casa Hay que decírselo ¿Qué está pasando hoy? Oh, están yendo hacia mi casa Piensan que tengo una maldición o algo Chicos, no estoy muerto Realmente estoy aquí Hay que buscar a Dagar Hay que hablar con él ¿Cómo es posible? Seguro que Lía Eso se relaciona con todas las cosas que han pasado hoy Sí, hay que contarle todo a Dagar Vamos, vamos Mmm, qué raro Esta es la casa de Dagar Pero se está viendo un poco como abandonada, ¿no? Parece que ha envejecido Sí, no Qué extraño Lía, esto está lleno de telaraña Sí, esto es sangre Oh, están viendo las calaveras y la sangre Se están asustando mucho Espera, ¿estos son los huesos de Dagar? ¿Estarán muertos? Ah, es su calavera ¿Qué hacemos, Lía? ¿Qué hacemos? Vamos a explorar arriba Tengo miedo ¿Dónde estás, Dagar? Oh, van a acercarse a mi habitación Creo que es momento de molestarles por aquí Dagar, estás por aquí Qué miedo Creo que voy a responderles que estoy aquí Voy a abrir y cerrar las puertas ¿Qué? Se están abriendo las puertas solas, Lía, ¿lo ves? Quizá el fantasma está aquí Ahora sí me crees, ¿no? Ah, ¿qué le pasa? También voy a romper un poco los cristales Tienen que asustarse mucho ¿Cómo? También se rompen las ventanas Definitivamente nos tenemos que ir de aquí, Nacho Este sitio es maldito, Lía Vámonos, vámonos Eh, chicos, ¿a dónde vais? Piensan que mi casa está maldita Era yo, era broma, chicos Yo sé que deberíamos de explorarlo por Dagar Pero esto da demasiado miedo Nacho, ¿y si nos vamos de la ciudad? Total, Dagar ha muerto Sí, podemos empezar una nueva vida Porque esto me da mucha vida Ahora quiero ser yo el próximo, vámonos ¿Qué? Piensan que la ciudad está maldita Se van a ir de la ciudad Vámonos, Lía Podemos empezar una nueva vida sin nuestro amigo Yo creo que no nos iría tan mal, ¿no? Eh, no, pero lo extrañaría mucho Sí, yo también Oh, Lía, tenemos que escaparnos muy rápido Porque si no, podemos acabar muertos O mucho peor, convertidos en fantasmas Sí, creo que por aquí cerca había una ciudad En la que podemos estar No me puedo creer todavía que estos se hayan ido Sin ni siquiera hacerme un gran funeral No puede ser ¡Qué malos amigos! Creo que debería de poner una señal Y decirles que el fantasma era yo todo el rato Así que creo que la voy a poner por aquí Voy a poner aquí el cartel ¿Qué le iba a poner? Chicos, soy Dagar El fantasma era yo Y ahora solo tendré que esperar a traerles hasta aquí Chicos, chicos Venir hacia aquí ¡Hola! Creo que les voy a traer con fuego ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Se está quemando el bosque Lía, esto es el fantasma seguro ¿Puede ser que nos esté siguiendo? Está poniéndose el fuego solo ¿Hasta dónde nos lleva? ¿Hasta un cartel? Oh, por fin lo han visto, chicos Lo vais a leer al fin Estoy segura que este cartel aquí no estaba antes Chicos, soy Dagar El fantasma era yo No me lo puedo creer, Lía El fantasma se está riendo encima de nosotros ¡Vámonos! Tenemos que escapar ya de aquí Se está riendo de nosotros y de Dagar que está muerto Ya, qué fantasma con más mal gusto ¡Vámonos! Oh, chicos Si realmente no estoy muerto Aunque bueno, estoy convertido en fantasma Técnicamente sí Pero chicos, tengo que demostraros que sí que soy Dagar Creo que... Mira, la lana roja puede ser una gran idea Que ese es mi color favorito Así que seguro que así me entenderán ¡Uy, lana poniéndose sola! ¡Qué miedo! Y es roja, del color favorito de Dagar ¿Sabes qué, Lía? Este mundo me da mucho miedo Creo que deberíamos de irnos por el mar y no volver nunca Sí, vámonos ¡Corre! Sí, porque esto me da mucho miedo ¿Qué? ¡No puede ser! Sigan sin creerse que sea yo, eh Chicos, ¿a dónde vais? Oye, esto de ser un fantasma ya no es tan divertido Que voy a estar siguiéndoles para siempre Convertido en fantasma Abandonaremos este mundo ¡Oh, no! Creo que es buen momento para romperles la barca ¡Espera, ¿qué? ¡Se ha roto! ¡Se ha roto el barco, Lía! ¡Ah, pero qué ha pasado! El fantasma ahora quiere matarnos Seguro que mató antes a Dagar ¡Oh, es cierto, Lía! ¡Qué raro! Ha vuelto la tormenta otra vez Así es como empezó el día ¡Oh, otra vez la lluvia! ¡Odio esto! Sí, cuando empezó esta lluvia empezaron a pasar cosas raras ¡¿Qué?! ¿Qué ha pasado? ¿Otro relámpago? ¿Dagar? Estoy escuchando a Dagar Pero, chicos, podéis escucharme ¿Podéis verme? ¡Está aquí, Dagar! ¡Eres tú! ¡Estás vivo! Sí, estoy vivo, chicos Era yo el fantasma que os estaba molestando todo el tiempo ¿Todo el rato? Pensábamos que estabas muerto No, chicos, no estaba muerto Estaba bien Entonces, ¿serás tú el fantasma que nos estaba molestando todo este tiempo? Sí, he sido yo Quería asustaros un poco A Nacho porque le dan miedo las historias Y a Lía por no creer en los fantasmas Ya ves que son reales Pero entonces, Dagar, ¿qué es lo que le ha pasado a tu casa? ¡Ah, eso no lo sé! No sé por qué estaba así de rara ¿Cómo que no lo sabes? ¿No fuiste tú? No, tenía muchos huesos y sangre y cosas raras Pero yo no he hecho nada de eso ¡Ay, qué miedo! Eso es porque fui yo ¡Ah, qué está pasando! ¿Has escuchado eso? ¡Vámonos! Los fantasmas existimos ¡Socorro! ¡Qué miedo! Para más aventuras de Dagar y Nacho Suscríbete al canal y dale al botón de like Además, no olvides de que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Que estoy seguro de que te van a encantar Todos, todos, todos Quiero que los veas ya ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!